El sistema de alerta de luces de emergencia y pavimento deslizante de Volvo Cars es una innovadora tecnología en el sector de la automoción. Cuando un Volvo equipado con este sistema enciende las luces de emergencia, envía una alerta a todos los vehículos Volvo de la zona que están conectados con el servidor de la nube para avisar al conductor y evitar accidentes. Esta información es muy útil para curvas sin visibilidad y cambios de rasante. La alerta de pavimento deslizante es una información que nos avisa sobre el estado de la calzada por el que circulamos y del que nos encontraremos más adelante. La información se recoge y se comparte de forma totalmente anónima a través de los sistemas de conectividad del vehículo. Estas funciones se introdujeron en 2016 y actualmente se encuentran disponibles en todos los modelos Volvo. Volvo cree firmemente que compartir datos puede ayudar a prevenir accidentes. Cuantos más vehículos comparten sus datos, más seguras serán las carreteras. Por eso y por su compromiso con la seguridad vial, Volvo forma parte del revolucionario plan europeo de intercambio de datos de seguridad. Volvo Cars y Volvo Trucks comparten sus datos de seguridad en Suecia y Noruega, alertando a los conductores de los peligros del entorno. Volvo trabaja para ampliar este acuerdo en otros países y con otros fabricantes. Alistair. PuebloReal. Va a estar con ellos. VÉ VÉ Gracias por ver el video.